Muchos ministros que estaban en prisión, ahí yo hice algunos contactos con la iglesia bautista, la iglesia reformada y las iglesias que trabajan con el ministerio underground, las iglesias que trabajan con la operación tras la cortina de hierro de la iglesia perseguida, la iglesia subterránea, la iglesia verdadera. Uno de los países más vigilados y cerrados era entonces Rumanía, con mucha dificultad mantuve contactos allí con líderes que habían estado presos. Conocí un pastor que había estado allí en una prisión 18 años y medio, nunca le había dado a él permiso para predicar, nunca le había dado a él ninguna posibilidad para predicar, conocí un pastor allí en Rumanía que era originario de Checoslovaquia que él predicó un año con un versículo de la Biblia solamente, él predicó un año en el púlpito de su iglesia con un versículo solamente que él tenía que alguien le había traído y cada vez que él predicaba el mismo versículo que aparentaba ser el mismo sermón, Dios le daba una nueva revelación en el mismo versículo que él estaba predicando para que usted vea que la palabra es viva, nueva y poderosa a cada día. Los contactos allí en Rumanía fueron interrumpidos debido a que alguien, yo noté que empezó a seguirme allí, realmente él trabajaba para la calle B, era un maestro de la universidad, nadie salió como planeado allí, Dios estaba en el asunto que yo hablara a este hombre, que él era del gobierno, él me llevó a su casa y cuando estábamos en su casa a la medida que yo estaba caminando a la calle Dios me dijo no hay ningún problema tú puedes ir con él, yo sabía que él era de la calle B cuando él estaba adentro de su casa, cuando él estaba allí sentado en la mesa, él sabía exactamente quién era yo, él dijo que yo estaba en sus manos entonces él cerró las cortinas, cerró las puertas y una lágrima de él empezó a caer desde sus ojos y él corrió con una mano bajo la mesa, una biblia vieja y toda llena de polvo y él la puso en la mesa y él dijo yo soy maestro del leninismo marxismo y yo enseño en esta universidad por muchos y muchos años y él puso la mano sobre la biblia y empezó a llorar y dijo pero yo sé que esta palabra es la verdad yo sé que esta palabra es la verdad, aunque yo enseño el ateísmo, el marxismo-leninismo yo sé que esta palabra es la verdad y su esposa vino, se sentó en la mesa, derramaba lágrimas igual y él tocó con su mano en mi hombro y dijo ve adelante en todo lo que tú estás haciendo no te vamos a reportar, no te vamos a hacer absolutamente nada Dios me probó que no había nada salido igual como yo había planeado para qué para enseñarme a mí que aún en el gobierno comunista Dios tiene gente que lo alaba y gente que lo conoce y gente que lo adora, bendito sea el nombre del Señor no pueden ser cristianos normales porque se lo van a poner en una cárcel o se lo van a fusilar pero Dios te enseña que en todas las partes del mundo hay un pueblo que le alaba ya hay un pueblo que le conoce el nombre del Señor Jesucristo de ahí yo estaba muy cerca para ir a Odessa en Ucrania pero no dio nada cierto porque este hombre me acompañó hasta la estación pero yo realmente me guardaba de él y tenía reservas aún todo lo que él me había dicho porque él me preguntó lo que yo iba a hacer después no se lo dije a él porque yo realmente no sabía quién él era yo no le podía decir todo lo que íbamos a hacer porque yo no sabía realmente quién él era de ahí de Rumanía corrí el tren, tomé el tren, fui al octavo país, Hungría un otro país cerrado, comunista, demasiado difícil de ahí pasamos a dos millas de la frontera con la Unión Soviética me acuerdo una mañana que el guardia del tren que puncha los tiquecitos me dijo hey, hey usted, levántese, you are in Russia, you are in Russia Russian, Russian, estás en Rosa y yo dice mamma mia ya he llegado en Rusia pero no he pasado todavía la frontera pero estaba a dos millas de la frontera con Hungría mi intención era llegar a Budapest, crucé solamente en tránsito para arriba al nono país, Checoslovaquia, a la ciudad de Bratislava pasé solamente en tránsito con algunos contactos en el dentro del tren algunos pastores que nos encontramos aún mismo dentro del tren y llegué al décimo país, Polonia, en la capital Varsovia Polonia en este tiempo estaba enfrentando demasiadamente problemas políticos estaba enfrentando la nación, el partido de solidaridad y estaba a punto de un colapso político y la iglesia espiritualmente estaba fuerte una pieza importantísima fue la iglesia en Polonia para contactos a las iglesias bautistas y reformadas en este país estaban en la frontera de Polonia chequeando a todo el mundo chequeando a todo lo que usted traía a todo lo que usted decía estaba chequeando absolutamente todo las visas que estaban en el pasaporte le hacía muchas preguntas pero como yo tenía un visto de turista no había ningún problema de ahí pasé en tren y después entonces de 12 días exactamente como había planeado llegamos al décimo primero país en la Unión Soviética yo no puedo hablar a usted o yo no puedo declarar a usted todo lo que hicimos allí yo no puedo decir a usted cómo es que yo me sentía ahí adentro cómo es que yo me sentía en la frontera era una nueva experiencia yo sabía que yo podía entrar pero tal vez yo no podía salir yo sabía que estaba en las manos de Dios y yo sabía que todo debería ser hecho de acuerdo a lo que Él había puesto en nuestro corazón Dios había dado la palabra en Yugoslavia que todo iba a salir bien y realmente hasta ahí todo había salido bien hay dos tipos de iglesia en la Unión Soviética yo quiero que usted sepa primero hay la iglesia registrada con el gobierno la iglesia oficial la iglesia que el gobierno tiene el control sobre ello cuando va ministros a predicar allí cuando Billy Graham fue allí yo creo en la Unión Soviética Leonid Brezhnev leyó sus sermones y puso el sello del Partido Comunista Socialista para que él pudiera hablar usted tiene que pasar por una serie de de chequeos de burrocracia de la Unión Soviética él pudo predicar en toda la nación pero tenía que pasar antes por el Partido Comunista como yo no había sido invitado por el gobierno y estaba como turista entonces yo podía decir lo que yo quería pero claro tuve que arcar con las consecuencias ahí en la Unión Soviética hay la segunda iglesia la iglesia verdadera la iglesia tras la cortina de hierro la iglesia subterránea la iglesia underground la iglesia que es perseguida la iglesia de verdad que esta iglesia la iglesia que no es registrada con el gobierno que no se han comprometido con el gobierno la iglesia que realmente predica la verdad la iglesia que realmente está en el centro de voluntad de Dios ¿sabe cuántos cristianos hermanos? tuyos y míos hay 55 millones de creyentes nacidos de nuevo tras la cortina de hierro alabado sea el nombre de Jesús 55 millones de creyentes en la Unión Soviética eso Dios nos enseña a nosotros que donde hay dolor donde hay necesidad y donde hay realmente persecución ahí está el poder y la autoridad de Cristo las cuatro ciudades que yo debería hacer contactos en la primera ciudad Minsk después que pasé de la frontera obtuvimos contactos allí trabajamos con dos iglesias específicas con tres ministros específicos después fuimos a Kiev en Ucrania y de ahí fui a Moscú cuando yo estaba en Moscú tal vez usted ya ha oído esto yo estaba delante de la tumba de Lenin en la Plaza Roja en el Kremlin ahí están los restos de Lenin y está escrito en una serie de idiomas en letras de oro y está escrito para el Lenin que fue el mayor líder de todos los tiempos para el Lenin que fue el creador de una nueva sociedad soviética para el Lenin que fue el padre del nuevo socialismo soviético yo estaba ahí en el museo del ateísmo donde está al lado los restos de Lenin en un mausoleo embalsamados y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me habló a mí y me dijo para que yo comparara comparara bien esta palabrita él fue, él fue y él fue entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y dijo compare con la palabra de Dios compare con mi palabra cuán distinto es de aquel nazareno que no dijo, él fue él dijo yo soy la resurrección en la vida yo soy la puerta de las ovejas yo soy el pan de la vida yo soy el último y el primero yo soy el Rey de Reyes yo soy el Señor de señores yo soy, esta es la gran diferencia ellos fueran pero él es y siempre será el Señor Jesucristo el Dios Todopoderoso el único Dios el verdadero Dios el Dios Todopoderoso el Dios de Israel alabado sea el nombre de Jesús para siempre de ahí de Moscú fui a Leningrado al terminar saldría yo por el puerto de Narva en el norte de la Unión Soviética correría un barco en el Golfo de Finlandia por el mar Báltico e iría a Copenhagen a Dinamarca por barco ni tren ni avión pero esto no fue así y alabar